El amor que tenía antes ya no es igual Ya no se cree importante, la vida se quiere quitar Está sufriendo, está llorando por cosas de la vida Solamente está pensando que no tiene alternativa Está sola, soliza, llena de dolor Se siente sola, solita, llena de rencor Está sola, soliza, quiere encontrar Solo Cristo puede brindarle el amor sobrenatural Está sola, solita, linda la princesita Está atada a su corazón, no tiene salida El enemigo la tiene en medio de la oscuridad Su pensamiento está en hielo de pura soledad La soledad le dice que no tiene alternativa Que sus amigos que tenía la dejaron solita Y sus amigas no le hagan, ya no la visitan Ahora ella misma se quiere quitar la vida Pero ella no entiende que hay un Dios en los cielos Que la ama y la quiere Y ese es su anhelo Está sola, solita, llena de dolor Se siente sola, solita, llena de rencor Está sola, solita, quiere encontrar Solo Cristo puede brindarle el amor sobrenatural Y sigue pensando ella que no va a salir Que la vida no tiene razones para vivir Que no tiene un camino y un futuro que seguir Porque en este mundo ella ya no quiere existir Pero yo le digo que tiene dos cosas que elegir El camino de morir o el camino de vivir Pero Jesucristo mismo dijo en su Santa Biblia Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino él por mí Ya tú sabes mi amiga a quien tienes que seguir Al dador de la vida que con él serás feliz Y siempre contigo estará en tu diario vivir Pero ella no entiende Que hay un Dios en los cielos Que la ama y la quiere Y ese es su anhelo Pero ella no entiende Que mi Dios quiere brindarle Todos amó a esta sola, solita Llena de dolor se siente sola, solita Llena de rencor, está sola, solita Quiere encontrar, solo Cristo puede brindarle El amor sobrenatural He aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Dice Jesús Oye, chica, esto es un mensaje para ti Para que sepas que Cristo siempre te ha amado Este es Isaí, el relámpago musical Desde los estudios, King Record La compañía de mi Dios Chao